Música Usado y bote, tu cuadro ha montado, su paño al verano Calzones de manta, chamarra de cuero, traía un bocado, el sombrero Sus viejos campesinos usaban barato, y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariales, la plata no le importaba Una botella de cana en la mano, gritaba, mira la pata Porque el ranchero era un dioseraño, el límite